Siento miedo en la garganta y muy triste el corazón Al recordar a un amigo que mataron a traición Él era Chalino Sánchez, cantante y compositor Varios corridos se escuchan, ya de su muerte fatal Yo no contaré la historia, mucho la han contado ya Solo quiero recordarlo, sin llanto y sin falsedad Era un hombre muy famoso, también muy enamorado Rodeado siempre de amigos y mujeres a su lado Sinaloa fue su cuna y ahí también fue sepultado Se escucha en nieves de enero, también alma enamorada El corrido del quitío y el de los hermanos mata Vamos mismo amor chileño, hacerle honor a su alma Que retumbe la tambora, pa' el famoso pelabacas Fue gallo de Sinaloa, que jugó en muchos palenques Era un hombre decidido y siempre fue muy valiente A traición le dieron muerte, porque no podían de frente Cantando en las bugambilias, él no presentía la muerte Vivió cantando el corrido y el corrido fue su muerte Dios ya lo quería a su lado, si no aquí estaría presente Ya me despido de ustedes, con un dolor muy profundo Con el alma destrozada, por la muerte de Chalino No toquen las golondrinas, toquenle un buen corrido Escucha en nieves de enero, también alma enamorada El corrido del quitío y el de los hermanos mata Vamos mismo amor chileños, hacerle honor a su alma Que retumbe la tambora, pa' el famoso pelabacas